Amigos, un tip muy importante para mí, al menos yo aplico esto, puede ser... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está? Mi nombre es Humberto y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal de Apicultura. El día de hoy amigos, quiero compartir con ustedes esta actividad que yo realizo en mis colmenas, ya que estamos a punto de comenzar con la etapa de floración. En esta región donde me encuentro. El día de hoy amigos, una de mis colmenas está ya bastante fuerte con los panales de cámara de cría al máximo. Solo falta ya un poquito para que lo termine de trabajar. Pero voy a compartir en este momento la forma en cómo yo coloco una alza de cera a mi colmena. Cabe recalcar que el panal de la alza ya está trabajada, es decir, es la que usamos el año pasado. Y como la guardamos aquí en el apierio mismo, entonces el día de hoy pues está prácticamente lista, construida, las celdillas, para que las abejas únicamente la limpien y comiencen ya a almacenar la miel. Si es el primer video que estás viendo de este canal, te invito a que te suscribas, a que compartas el video y dejes un buen me gusta, ya que eso me motiva muchísimo a seguir compartiendo información sobre la apicultura. Esta colmena que ustedes están viendo acá, esta colmena ya cuenta con los 10 bastidores completos, aunque a un panal le hace falta trabajar, pero al ver la cantidad de abejas que está saliendo, eso significa que el espacio dentro de la cámara de cría es un poco reducida, o se está reduciendo por la cantidad de abejas que hay dentro. Incluso hay panales con crías operculadas que próximamente van a nacer. Sería conveniente hacerlo o colocar el alza el día de mañana o pasado, sin embargo no estoy seguro de poder venir en estos días, por eso lo voy a hacer ahora mismo. Pero antes amigo quiero mostrarte lo que yo hago antes de preparar o antes de colocar mis alzas. Cabe destacar que yo cuento con la enorme ventaja de que estos panales del alza ya están completamente trabajadas, no hace falta que la abeja estire las celdillas para poder almacenar la miel. Esa es una gran ventaja que tengo en estos momentos. En otra ocasión quizá voy a compartir un video sobre cuando yo coloco una alza con panales de ser estampada, es decir, panales sin trabajar. Por ahora lo que estoy haciendo amigos es limpiar los panales, porque han estado aquí almacenadas y está un poco sucia. No sucia, sino que tiene restos de cera, el cual si lo dejamos ahí las abejas comienzan a tomarlo como guía y comienzan a construir panales ahí pegados. Entonces hay que quitarlas, limpiarlas y siempre con la posición de la Y opuestas, es decir, a partir de los panales del centro. Estos dos panales, las Y están boca abajo y las demás viendo de aquí para allá hacia arriba y de aquí para acá también hacia arriba. Limpio todo, esta parte de acá también, porque si dejo ahí, las abejas van a empezar a tomar como guía y hacer panales uniendo prácticamente los bastidores y eso consume un poco más de recurso y aparte a nosotros no nos conviene porque costará más la cosecha de miel o tardaremos más en la cosecha de miel. Nosotros queremos apresurar, por eso nosotros estamos interviniendo para que las abejas puedan trabajar rápido sin mayor contratiempo y que podamos nosotros obtener un buen resultado para la cosecha de miel. Este panal, amigos, no sé si logran ustedes observar aquí, tiene polilla. Bueno, le está comenzando la polilla, pero bueno, ya se jodieron porque ya las abejas la van a limpiar, la van a cuidar. Bueno, quiero compartir con ustedes uno de los tips que yo realizo en unos momentos para que las abejas a la mayor brevedad posible comiencen a limpiar los panales y a ocupar el espacio. Amigos, quiero comentarles algo antes de que yo coloque esta alza. Si tienes mucha población de abeja, ya sea porque alimentaste de más a tus abejas y la población es grande, si piensas que porque la población es grande ellas te van a trabajar o te van a meter miel en el alza. Quiero que ahí coincidieras otros factores o un factor importante que es la floración. Si no hay néctar o floración en el campo, es imposible que la abeja te comience a meter néctar en el alza o miel en el alza, perdón. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde la abeja sacar ese recurso. Ahora bien, si tú metes cera estampada de igual manera y quieres que te la trabaje, si las abejas no tienen las condiciones tú dirás, es que mis abejas están muy fuertes, tiene los 10 panales o los 10 bastidores tiene mucha población, pero si en el campo no hay néctar, no hay floración es imposible que te la comiencen a trabajar debido a ese factor muy importante. Amigo, un tip muy importante para mí, al menos yo aplico esto, en este caso yo tengo ya panales trabajadas, solo lo hago con panales ya trabajadas. ¿Por qué? Porque estas ceras estuvieron almacenadas desde la temporada pasada y algunas tienen indicios de polilla como les mostré. Entonces lo que yo hago es, con un atomizador le doy una pasadita de agua en este caso únicamente estoy usando agua natural, con el propósito de que esto le sirva a las abejas como un estimulante para que comiencen ya a limpiar los panales del alza que vamos a poner. En ocasiones también he usado, amigos, azúcar, jarabe de azúcar, es decir, en baja concentración, pero también funciona con agua únicamente. Así que esto, yo sé que habrá uno diciendo ahí que estamos metiendo demasiada humedad dentro de la cámara de cría. No, amigos, por el contrario, aquí esto le va a servir muchísimo, al menos para mi colmena. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la floración y aquí la temperatura comienza a subir un poco y por el contrario, esta agua que le estoy metiendo aquí al alza le va a ser de mucha utilidad a mis abejas. para poder mantener una temperatura estable en la cámara de cría. Y además esto, amigos, no es mucha agua. En un par de horas las abejas habrán sacado esta humedad de la colmena. Más adelante voy a compartirles otro tip utilizando atomizador y un ingrediente que voy a compartir, pero será en otro video. Bueno, mi alza ya está preparada, lista para ser montada. Entonces, lo que hago es retiro esta tapa, le pongo un poco de humo y vean, amigos, está completamente llena la colmena y la población ya es suficiente. Obviamente le hace falta que trabaje casi un panal completo. Entonces, lo más conveniente era colocarlo entre el día de mañana o pasado. Pasado es lo más conveniente, ya que las abejas, al haber encontrado un flujo de néctar, pues los panales o la cera estampada lo trabajan muy, pero muy rápido. Amigos, listo, quitamos toda la cera que está sobre estos panales que puedan obstaculizar que el alza asiente correctamente sobre la cámara de cría. Y ahora sí, colocamos nuestra alza correspondiente. En un ratito más vamos a ver muchas abejas aquí, limpiando la humedad que le acabamos de poner. Vean, la abeja ya está subiendo por acá. Bueno, pero estas abejas están intentando atacarnos, así que le echamos un poco de humo para que ya no salga. Amigos, de esta manera es como yo coloco la primera alza en mi colmena. Considerando esos factores que yo le acabo de mencionar hace un momento, no voy a poner alzas cuando no exista un factor como es la floración, que es importante para poder acopiar miel. Y si pueden ustedes observar, en los panales hay abejas que ya están libando la humedad que le pusimos, tratando de limpiar los panales. Y es así, amigos, como he culminado con esta actividad. Y bien, como pudieron ver, amigos, es bastante sencilla esta actividad que acabamos de realizar. Sin embargo, para mí, considero que es fundamental y muy importante, porque así nos facilita el trabajo, o facilitamos el trabajo a las abejas, ya que inmediatamente ellas llegarán, comenzarán a limpiar el resto de la cera, y como ya hay una entrada de néctar, entonces irán acopiando el néctar para después transformarlo en miel.